que están haciendo un reclamo muy particular. Exactamente, estamos con una serie de actividades que comienzan hoy acá, frente a las puertas del Banco Chubut, repartiendo panfletos a los vecinos para que conozcan la situación de los jubilados de salud, que hace ocho meses no cobran un aumento que fue por decreto del gobernador en las horas guardias y los jubilados de salud que hicieron guardias cuando estuvieron en actividad no la están cobrando desde febrero, o sea, desde hace ocho meses. ¿Hablamos de jubilados recientes? No, de todos los jubilados que durante su periodo de actividad hicieron guardias de cualquier tipo, tanto para médicos como para enfermeros, administrativos, técnicos, choferes, etc., deberían recibir un aumento en el proporcional de su jubilación respecto a las guardias que hicieron cuando estaban activos, porque ya, digamos, los activos en este momento hicieron los aportes por esa suma y el gobierno hizo las contribuciones patronales, pero ese dinero no llega a los bolsillos de los jubilados de salud. Nos decían fuera del micrófono que luego de las reuniones con Ignacio Torres inmediatamente se activó lo adeudado a los jubilados de educación. ¿Esperan que ocurra lo mismo con ustedes? Sí, vemos que todo va a ser más difícil porque el instituto nunca dio una señal clara de que iba a pagar ese dinero. Nosotros viajamos a Rawson, un grupo de jubilados de salud, en junio, hicimos una reunión con ellos, establecimos nuestros argumentos, quedaron en contestar a través de legales, esa contestación nunca llegó. Después hicimos un recurso administrativo que tampoco nunca lo contestaron, una carta de documentos que contestaron cosas que no tenían nada que ver. y finalmente en los últimos días hemos tenido alguna comunicación con Sara Gianardo y Vecchio, que es vocal por el Ejecutivo, en donde pedimos que den una señal clara de que esto lo van a pagar, de que haya una manifestación por parte del directorio de que esto le corresponde a los jubilados y que lo van a pagar, aunque lleve un tiempo abrir todos los legajos y establecer la proporcionalidad que le corresponde a cada uno, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta clara al respecto.